Música Una imagen de la advocación de Jesús conocida como Justo Juez recorre las casas, colonias y barrios de Tuxtla Gutiérrez durante todos los lunes del año La imagen llega a un hogar donde lo pueden recibir de la manera más humilde rezarle entre sus familiares es cada lunes, se llega un lunes, se va el siguiente lunes y va cambiando de hogar, es así, todo el año está cambiando de hogar los siete lunes son muy especiales como señores de la bienestar social entonces se busca casas que estén cerca para poderlo trasladar cada lunes son siete lunes, el 25 de marzo va a ser su festividad por este año que es lunes santo y ese ya se va a llevar a misa en la iglesia de San Martín de Porres y después llega a la casa para poder hacer su festividad Previo a la Semana Santa, su celebración se intensifica y las casas esperan la llegada de esta imagen En el quinto lunes de cuaresma, la señora Verónica Ruiz recibió en su hogar a esta imagen Pues lo recibo con todo mi corazón porque para mí ese Señor justo puede ser muy milagroso y me ha hecho muchos milagros maravillosos en el aspecto mío y mi familia Mi compadre me dijo que si lo quería recibir al Señor y pues yo nunca decidí negarlo porque Él me busca a mí Él siento que me buscó a mí porque a pesar de todo pues me ha hecho muchos milagros maravillosos tanto como en el trabajo, como en la salud más que nada y en otros problemas muy difíciles que yo tuve La celebración principal se realiza desde hace ya varios años en la Casa de la Albacea de la Imagen la cual tiene lugar el día después del Domingo de Ramos Seis lunes antes, la celebración da inicio La fiesta siempre lo pasa en la Casa aquí en la Bienestar en la 28 de Agosto siempre se hace ahí no se cambia de sede la festividad siempre va a ser en ese lugar La imagen es el que le nazca a recibirlo no se le exige ni cooperaciones ni nada lo único que se les pide es que lo reciban con amor con su rosario diario en familia o como lo puedan hacer a cosas que el Señor permanece en sus hogares y pues gracias a Dios el Señor se ha manifestado en esta imagen brindando muchos milagros Invitaron a la ciudadanía para acompañar en la festividad de este santo el cual tendrá lugar el lunes 25 de marzo o también algunos de los recorridos que se realizan durante todo el año en Tuxtla Gutiérrez Siempre recibo a toda la gente que le quiera ofrecer en rama la gente lo ofrece más nunca se les pide entonces todos los años le ofrecen en su ropa le ofrecen que para una cooperación pero la gente le nace a ser La imagen brindando va a ser en la Bienestar el otro lunes se va aquí a La Zapata en Milena Zapata ya se va a la iglesia la iglesia se va a la casa el 28 de agosto que solo va a estar una semana y de ahí sigue recorriendo los hogares de todo Tuxtla Los que gusten acercarse los que quieran tener la imagen una semana en sus hogares pues pueden comunicarse conmigo al 961-101-9775 y con gusto agendamos una visita Para Alerta Chiapas Erick Chandomi ¡Gracias! 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 ¡Gracias!